Papel reciclado, plástico reciclado, madera reciclada y ahora también medallas recicladas. El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 ha puesto en marcha un ambicioso programa para lograr que todos los trofeos estén fabricados con metales reciclados. Para conseguir su objetivo han invitado a los japoneses a deshacerse de sus viejos teléfonos móviles y ordenadores portátiles. Se necesitan unas 8 toneladas de metal reciclado para fabricar las 5.000 medallas que se repartirán a los ganadores de las distintas pruebas. Varias grandes empresas niponas colaboran con la iniciativa, que cuenta en su fase inicial con 2.400 puntos de recogida. Desde los operadores de telecomunicaciones hasta las compañías mineras encargadas de transformar el metal reciclado en el producto final, en este caso las medallas de oro, plata y bronce. El metal reciclado fue ya utilizado para fabricar parcialmente algunas medallas de oro y bronce tanto en Vancouver 2010 como en Rio 2016.